Hola clase, hoy trabajaremos acuarela. Vamos a hacer un solo objeto para realizar un ejercicio muy sencillo. Si queréis ver cómo hemos llegado a este resultado, quedaros hasta el final del vídeo. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo. Cuanto más sencillo sea el ejercicio, más posibilidades de éxito tendremos, ya que cuando empezamos en una técnica, pues siempre tenemos miedo a esa frustración de cuando algo no nos sale. En este caso, va a ser solamente, vamos a pintar una naranja, reconocemos distintos tipos de sombra, como la sombra propia, la sombra proyectada y distintos tipos de luz. Aquí tendremos el brillo, este sería ese color intermedio, con esas transiciones suaves al tratarse de un elemento esférico. También tenemos luz reflejada y distintos matices en estas hendiduras, estos distintos volúmenes, también afectarán a esa percepción de la luz. Pero ahora solamente vamos a trabajarla con esa particularidad de la acuarela, de reconocer el color y sólo vamos a jugar con la densidad del agua para conseguir tonos más oscuros y tonos más claros. Vamos a verlo en nuestro papel. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues vamos a empezar con nuestro primer ejercicio y para ello primero vamos a identificar el color del elemento principal, que será el naranja, como su nombre indica. En este caso, viendo nuestro ciclo cromático, era un color, un secundario, que no venía dentro de nuestros colores y lo sacamos con la mezcla del amarillo primario y bien del vermellón o del carmín. En este caso yo trabajaría con esta tendencia cálida porque va a trabajar hacia esta dirección y principalmente identificando ese color nos damos cuenta que tendría esa tendencia hacia el amarillo, hacia el terciario, el amarillo anaranjado. Por aquí andaría nuestro color. Vamos a ver de las dos maneras que tenemos de quebrar el color. En este caso vamos a trabajar esa relación del color con el agua. Cuanto menos agua pongamos, sacaremos esos tonos más oscuros pero también más saturados y con el agua vamos a ir desaturando. Va a ser esa primera herramienta que vamos a conocer, que vamos a utilizar para ver cómo sacar esos tonos más claros con esa presencia del agua. Pues venga, vamos con esa identificación. Echamos un poquito de agüita. Trabajamos con nuestro amarillo. Cualquiera de los dos notaría un naranja fantástico. Esa cantidad de agua para ir viendo cómo se va desaturando, que es importantísimo. Y su relación con el rojo que nos daría ese naranja. Como es nuestro primer ejercicio, todas las pruebas son pocas. Aquí tenemos un tono muy claro, pero podemos utilizarlo como primera acometida. Siempre podemos oscurecer. Identificamos esas luces más intensas. Y las marcamos como el blanco del papel. Tenemos esa cantidad de agua que ya se ha desaturado ese naranja. Y vamos a ir dándole ese primer tono base. En las partes donde la sombra se hace más intensa, vamos a variar esa relación del agua con el pigmento. Para sacar tonos más saturados, porque son más saturados, pero también está oscureciendo. En este primer conocimiento de la acuarela, vamos a hacerla de la manera más sencilla que sepamos. Es importante no insistir en la acuarela. Cuando trabajamos nuestras primeras acuarelas, tendemos siempre a trabajar con poca agua. Y solo con agua vamos a hacer esta transición. Si la tuviéramos que recuperar en fresco, podemos intervenir sobre ella para no perderla. Se pueden recuperar incluso toques de luz. Y, consejo, intentar no tocarla demasiado. Intentamos siempre darle esos toques en todo momento. Como mucho, podemos darle alguna riqueza tonal jugando con esos amarillos. Esa tendencia que vemos en el ciclo cromático. Porque esta mancha, cuanto más atrevida la hagamos, cuanto más la disfrutemos, más nos sorprenderá y más nos gustará. Podemos intensificar un poquito mientras va secando. Y dejarnos sorprender. Tenemos que ser conscientes que cuando seque, va a aclarar. Porque la acuarela siempre aclara. Si quisiéramos tocar el fondo, hasta que no estuviera seco, este encuentro abriría. Tanto este como este. Entonces, como es nuestro primer ejercicio, vamos a tomarlo con mucha paciencia. Y ya hemos estudiado esta naranja o esta esfera. Solamente por la presencia del agua, como habéis visto, sacamos estas tonalidades que están saturadas, pero también están desaturadas en algunas zonas por esa presencia del agua. Importantísimo. Que seque y vamos a por el fondo. Ya tenemos seca esa primera mancha de nuestro primer ejercicio para que esos contornos no invadan el fondo. En este caso, tenemos unos tonos más agrisados en el fondo y unos pardos, unos marrones en la parte de la base. En este caso, podríamos trabajar bien con un marrón con un terra sombra tostada, si no tenemos experiencia con el color. O bien trabajar con ese naranja con ayuda de su complementario, el azul ultramar, para que vaya oscureciéndose. Y en el caso del fondo, también trabajaríamos con esa combinación del naranja con el azul, predominando ese azul para que se vayan agrisando dentro de esa gama de los azulados. Y en el fondo, que se vayan agrisando dentro de la gama de los pardos. Colocamos paleta. Jugando con esos azules, según la teoría del color, cuando mezclemos los rojos, los azules, con los amarillos, se nos van a ir anulando. Vamos a sacar esos tonos marrones, gracias a esas mezclas entre colores. Vamos a meter el magenta y vamos agrisándolo con azul y con el amarillo. Esos tres complementarios, cuando predominan esa mezcla cálida, nos salen tonos pardos, que vamos a utilizar para la base. Jugaremos con distintas densidades de agua y vamos rectificando esas entradas que justo ya en la luz no nos interesan. Tenemos ese tono pardo que nos ha dado el color naranja, cuando se ha mezclado con su complementario, con el azul, y queremos ahora dar un fondo grisáceo, que es esa tendencia azulada. Por lo tanto, sobre esta misma mezcla, como son tonos más sucios, porque son pardos y grises, vamos a ir utilizándola para conjugarla con ayuda de nuestro azul hacia ese gris. Veis, en esa mezcla entre los azules, veis que se va haciendo cada vez más pardo, que sería muy útil para esa sombra proyectada, que la meteremos después. Y cuanto más azul vayamos poniendo, esa tendencia se va suciando más y se va haciendo más agrisada. Ahí están, el uno con el otro se han anulado, con un no color, y vamos a jugar con esa tonalidad azulada, vamos a ir añadiendo progresivamente, ahí, y las vamos a ir aclarando con agua. Son las dos maneras que tenemos de desaturar ese color. Aquí si el fondo se nos va a subir. Y como lo queremos degradar, este mismo pigmento solo con agua, vamos a continuar toda la parte superior. Un poquito más de azul. Aquí sería clave, sobre todo, al principio, lo vuelvo a recordar, no insistirlo demasiado. Porque si lo insistimos, perderás esa frescura. Y si queremos que nuestro pigmento haga ese juego y esa magia de no controlar en exceso, podemos jugar con distintas cantidades de pigmento. Y ver qué pasa cuando seque. Ya tenemos nuestros primeros grises y pardos. Bien, dejamos que seque esta primera mancha que ha identificado los colores y esos primeros acercamientos al tono y vamos a meterle los tonos sombra. Ya hemos identificado esos colores. En este caso tenemos esos terciarios, esos grises y esos pardos con esos primarios y secundarios que le hemos estado dando a nuestra naranja que se hace mucho más luminosa. Pero ahora tenemos que meter esas sombras, ir enmascarándolas, como es razón en la acuarela, para ir dando la sensación de volumen. Vamos a hacer esas transiciones más suaves, como se trata de una esfera, y vamos a identificar toda esa parte izquierda, como la que recibe toda la sombra y la sombra proyectada. Y esa parte derecha, como donde dan esas luces más intensas. Vamos a ir metiendo esos naranjas de base. Y como son sombras, vamos a hacer ese cambio de densidad. Es lo realmente importante. Esos naranjas ya son más espesos, tenemos una densidad ya más parecida a la leche, tal vez. Y vamos a ver cómo oscurecerla, sobre todo cuando somos novatos. Ya que no tengo en mi estuche el negro, que sería de una manera muy efectiva, pero en pintura sale mucho más rico cuando utilizamos colores muy oscuros, como puede ser este azul ultramar, que sería nuestro negro frío. Vamos a hacerlo con el negro frío. Vamos a hacerlo con tierra sombra arostada, para sacar un tono muy sucio, que nos va a servir para oscurecer esta mezcla. A nivel básico, trabajamos con agua para aclarar, y con un color oscuro, para sacar esas sombras. Y, por supuesto, ese cambio de densidad. Sigue siendo un naranja, pero ya yéndose a esos pardos. Ligeramente más anaranjado. Ese cambio de densidad hace que esa transparencia de la acuarela nos marque esos volúmenes, esas formas. Para suavizar esas transiciones, vamos a volver a un naranja. Más claro, con esa presencia del agua, para hacer que esos contornos se vayan suavizando. Si trabajamos con el papel ligeramente húmedo, también conseguiremos que vaya fundiendo un poquito antes. Vamos a ver el ejemplo con el pincel grande. Solo con agua, hacemos esas transiciones suaves. Música Música Vamos a jugar con el exceso de pigmento. Música Si queremos dar pasos más pequeños. Música Música Vamos a trabajar también la sombra proyectada. Música Con esos tonos pardos. Música Reforzamos en la base, que es donde la sombra se intensifica más y favorece a esa sensación de volumen. Música Música Y con esos mismos tonos, podemos intensificar un poquito también el fondo, para que esa descompensación entre naranja y fondo, quede un poquito más equilibrada. Música Música Y solo con agua, vamos a difuminar. Música Vamos a oscurecer un poquito también la base, con esos tonos más pardos. Música Y directamente vamos a atajar con el sombra tostada. Música 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 Y lo vamos a envolver otra vez con un poquito de agua, para que el conjunto quede más equilibrado. Música Música Vamos a intensificar un poco más también la sombra proyectada, para que tome esa importancia que estamos viendo. Música Música Y ya para terminar trabajamos ligeramente el detalle, porque no queremos intensificar demasiado, no queremos complicar demasiado ese ejercicio. Música Cada vez metemos menos pigmento y de una manera más puntual, eso es básico, porque vamos de lo general a lo particular. Podemos marcar bien ese corte. Música 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 Ya con esto, tendríamos nuestro primer ejercicio en acuarela. Música Este es el resultado del ejercicio de hoy. El próximo día veremos cómo funcionan los colores complementarios en la técnica de la acuarela. Nos vemos en el próximo vídeo. Música 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 Música